Saludos los de Zombies Han sido muchos los que ya me han pedido que hable de la quinta temporada de Agentes de Sheep Una de las temporadas más épicas y completas que hemos visto en los 5 años de la serie de Calls en nuestro equipo Solo os pido paciencia Para ir abriendo apetito, en este vídeo os traigo una guía de lectura de Agentes de Sheep Así que sin más dirección, ¡vamos con ello! En la Secret War en singular, Brian Michael Bendis y Gabriel Deloto actualizaron el concepto de SHIELD para el siglo XXI Y pasaría a convertirla en el eje central del universo Marvel de las viñetas En la Secret War plantaron las semillas de los grandes eventos Marvel que iban a acontecer en los siguientes años Y sirviendo de prólogo para la inminente invasión secreta En este cómic nos presentaron personajes tan emblemáticos como Daisy Johnson o Maria He Quien pasaría a convertirse en la nueva directora de SHIELD Una vez que Nick Fury pasara directamente a la clandestinidad Para iniciar sus contramedidas ante la inminente invasión secreta de los Skrulls Un cómic fundamental para conocer la SHIELD contemporánea Jonathan Heeman se hizo con el timonel de la colección de los guerreros secretos Y fue el encargado de contarnos el destino final de SHIELD, Nick Furya y su guerra contra Hydra Precisamente el McGuffin de esta serie venía a ser que Nick Furya descubría con gran horror Que SHIELD siempre había pertenecido a los tentáculos de Hydra De hecho el argumento posteriormente fue adaptado en Soldado de Invierno Un apasionante thriller de espionaje super heroico Con giros argumentales que te hacían volver al cómic mes a mes Considero que los guerreros secretos también sirvieron como base fundamental Para lo que acabaríamos viendo en la pequeña pantalla Ya que muchos de los personajes, villanos y tramas que nos presentaron durante los guerreros secretos Acabaron siendo adaptados en Agentes de SHIELD Por lo que si queréis leer un cómic que se asemeje a lo que hemos visto en Agentes de SHIELD Lleno de acción, de giros argumentales y demás Considero que los guerreros secretos deberían ser uno de vuestros imprescindibles Además de que os ayudarán a conocer la historia de SHIELD Sintetizada en 28 numerazos No contento con estar contándonos la última gran historia de Nick Furya y SHIELD En los guerreros secretos, ni corto ni perezoso Jonathan Hickman Junto con el dibujante Dustin Weaver Se encargaron de contarnos el verdadero origen de SHIELD La hermandad del escudo A través de la retrocontinuidad nos descubrió una historia pasada En la que ilustres personajes de la historia de la humanidad Se convertirían en miembros de una protoshield De la que hasta ahora no conocíamos ningún detalle Personajes como Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Nostradamus, Nikolas Tesla Nos descubrían el que había sido el escudo que protegía a la humanidad de las amenazas desconocidas La que se podría considerar una de las piezas fundamentales del universo Marvel del presente siglo Super recomendable sobre todo si queréis conocer el verdadero origen secreto del universo Marvel El éxito de la franquicia de los Vengadores y de los Guerreros Secretos Hicieron que Marrel sumara 2 y 2 Y acabaran presentando los Vengadores Secretos En una arriesgada apuesta que llevaría a estos héroes a convertirse en superespías Que venían a ocupar el lugar de los Guerreros Secretos de Nick Furia Pero en esta ocasión con superhéroes condecorados Ya que Steve Rogers pasaría a liderar un grupo clandestino formado por Máquina de Guerra, Caballero Luna, La Bestia, Valkyria y Nova Que se enfrentarían contra una amenaza sideral que arraigaba sus orígenes en el suero del supersoldado del Capitán América Los Vengadores Secretos pasarían de esta manera a convertirse en una de las series más sugerentes De la franquicia de los Vengadores y no sin razón La primera aparición de Phil Coulson contra todo lo que podemos llegar a creer No se produjo en ningún cómic Marvel Ya que Phil Coulson fue una creación genuina del universo cinematográfico Marvel Por lo que su primera aparición la tenemos que buscar en la película de Iron Man Pero por supuesto desde Marvel Comics no dejaron pasar la oportunidad de tener a la gente Phil Coulson Dentro de su continuidad Y años después de su presentación en la película de Iron Man En la miniserie Cicatrices de Guerra Decidieron introducir al agente Phil Coulson de manera oficial Dentro de la continuidad del universo Marvel de las viñetas Incluyendo también a Nick, Samuel L. Jackson, Furia Jr. En el vídeo del origen secreto de Nick Furia tenéis más detalles al respecto Teniendo a Phil Coulson y al nuevo Nick Furia con aspecto de Samuel L. Jackson Introducidos en el universo Marvel de las viñetas En Marvel Comics presentaron un nuevo volumen de Los Vengadores Secretos Guionizado por Nick Spencer con dibujos de Luke Ross En este cómic el nuevo triunvirato de la Sheen de las viñetas Formado por Coulson, Nick Furia y Maria Hill Pasarían a reformular el concepto de los guerreros secretos Que nos habían presentado Jonathan Hickman años atrás Al recuperar muchas de las tramas que quedaron abiertas en esa maxiserie Como por ejemplo dejar a Daisy Johnson como la nueva directora de Sheen No diré que es de las más recomendables pero si queréis leer los primeros pasos de Phil Coulson En el universo Marvel de las viñetas Considero que esta debería ser una de vuestras imprescindibles Para el tercer volumen de Los Vengadores Secretos Marvel recurrió al autor indie Alex Scott junto con Michael Wise Para narrarnos lo que se podría considerar una mezcla de Rick y Morty, Hora de Aventuras, Sheen Una serie que reformulaba el concepto de Los Vengadores Secretos y lo llevaba al límite Con mil referencias a la cultura popular, literatura, televisión, música Es decir, este cómic es indigestamente maravilloso Además de que por primera vez Tanto Nick Furia como Phil Coulson Consiguieron empatizar con el lector Y ofrecer unos personajes tridimensionales Más allá de parecerse a sus homólogos cinematográficos Estaba claro que el comedido éxito de la televisiva Agentes de Sheen Acabaría tarde o temprano por traspasar la pantalla Y recalarían las viñetas Y así fue con la serie regular de Agentes de Sheen Guionizada por Mark White Quien acompañado por una selección de los mejores dibujantes de la casa de las ideas Se encargaría de introducir a Phil C. Simmons y al agente May Dentro del contexto del universo Marvel de las viñetas Además de recuperar a Daisy Johnson Quien vio modificado su origen para asemejarse A lo que habíamos visto en la pequeña pantalla Con toda la movida Mr. Hyde y los inhumanos Y por primera vez tuvimos un cómic de Agentes de Sheen Tal y como se había concebido en la pequeña pantalla Mark Wuggenheim junto a Germán Peralta Se encargaron de relanzar la colección de los Agentes de Sheen Pero en esta ocasión ya con todos y cada uno de los miembros del equipo de Coulson Para llevarlos por terrenos más convencionales Reuniendo en el equipo a Daisy Johnson, Pájaro Burlón, Ditlock, la gente May, Fitz y Simmons y a Phil Coulson En un cómic que por primera vez haría interactuar a todos los personajes Además de hilarlos con una trama horizontal que nos llevaría a descubrir secretos Por primera vez situaron a los Agentes de Sheen como un equipo de armas tomar Dentro del contexto del universo Marvel de las viñetas Un cómic imprescindible sobre todo para los amantes de la serie Dicen que todo lo bueno siempre acaba Y Phil Coulson tuvo su propio final Dentro del universo Marvel de las viñetas En los albores del imperio secreto Phil Coulson fue de los primeros en descubrir la traición del Capitán Hydra Y Steve Rogers le dio a Deadpool una de sus misiones más dolorosas y duras Matar a Phil Coulson Como ya he comentado los guerreros secretos de Jonathan Hickman Fueron adaptados en cierto sentido dentro de la serie de Agentes de Sheen Sobre todo en la tercera temporada Cuando nos presentaron un grupo de guerreros secretos formado por inhumanos Que acabó completamente en el olvido Pero en Marvel Comics nunca se olvidan con facilidad de conceptos tan comerciales Como el que nos presentó la serie Y si se atrevieron a matar a Phil Coulson Nos regalaron un nuevo volumen de los guerreros secretos Una vuelta de tuerca al concepto original de los guerreros secretos Que nos presentó Jonathan Hickman Y en esta ocasión es Daisy Johnson Que forma un grupo para hacer frente al ataque de Hydra Un cómic que ha servido para cerrar en cierto sentido El círculo de los Agentes de Sheen Dentro del universo Marvel de las viñetas Como añadido a la lista de recomendaciones de cómics de Agentes de Sheen Que os he ofrecido en este vídeo Comentar que son muy recomendables las etapas de Charles Saul en Inhumano Donde el guionista se encargó de presentar los inhumanos Que han acabado jugando un papel de vital importancia dentro de Agentes de Sheen Y el cómic del piloto fantasma donde hizo su debut Robbie Reyes Espero que esta guía de lectura os sirva para rellenar los huecos Que haya entre las temporadas de Agentes de Sheen Y la espera por el estreno de nuevos episodios se os haga mucho más amena Quiero mandar un saludo a Manu Jiménez Heroibor Andrei Mustachov Y Ángeles Casarejos Si os ha gustado el vídeo regaladme un like Compartidlo en vuestras redes sociales o ya donde podáis Y si todavía no lo habéis hecho Suscribidos al canal Mars Barrabazón Media y Youtube Nos vemos en el próximo vídeo ¡Esta noche un saludo!